Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Ford, a consulta por favor. Amigos, nos corresponde el bloque en el cual nosotros tratamos de contestar las preguntas del público. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Yo quería saber si una mala circulación provoca calambres. Es una causa de los calambres. Mala circulación, disminución de los electrolitos o minerales que tenemos en los músculos. Y también el ejercicio o un ejercicio demasiado extenso hace que queden las fibras musculares muy irritables. Entonces, cuando se produce un estímulo, queda como contracturado. Y sí, una mala circulación hace que no lleguen estos electrolitos que necesita el músculo. Por lo tanto, puede haber deficiencia de potasio, sodio, cloro que llegan a través de la sangre. Con una mala circulación, no llega donde debería llegar. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Otra preguntita. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, señora. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Buenas. ¿Por qué mi esposo durante toda la noche tiene tantas ganas de orinar? El doctor responderá a esta pregunta en el siguiente bloque. ¿Querías saber si echarle jugo de limón a los porénculos puede eliminarlos? Esto es Doctor TV. Tantas ganas de orinar. En la mayoría de los hombres, tarde o temprano, vamos a tener un problema de próstata, señora. Se inflama. Al inflamarse, impide el buen vaciamiento de la vejiga. Entonces, no terminamos de orinar y con poquita agua se vuelve a llenar. Y eso hace que nosotros vayamos durante la noche varias veces. Más de tres veces en la noche ya es, de todas maneras, un indicativo para que su esposo vaya a un urólogo, se haga el examen que tiene que hacerse, que se llama PSA, y un tacto rectal, que es donde el urólogo va a tocar la próstata y va a definir si es que hay un crecimiento prostático peligroso o no, o incluso si pudiera haber un cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Otra preguntita. ¿Cómo está? Señora, bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi pregunta es si tomar hormonas después de los 40 años puede engordar una mujer. Señora, uno no engorda por tomar las hormonas, uno engorda por comer mal. ¿De acuerdo? Pero, claro, hay algunas hormonas, por ejemplo, los corticoides, cosas que nos hacen hincharnos un poquito o nos pueden dar más hambre. Pero en realidad la hormona de por sí no es que haga que uno engorde. Cambian los hábitos y cambian las ganas de comer. Eso sí podría pasar. Por ejemplo, si uno tiene hipotiroidismo, regula su glándula tiroides, entonces va a estar de mejor humor, de mejor ánimo, menos cansada y va a comer más. Eso hace que uno engorde. Listo. Gracias. ¿Cómo le va? Hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Una consulta. Quería saber qué cuidados debemos tener con un niño que sufre de epilepsia. Ajá. Normalmente estos niñitos ya están diagnosticados. Porque las epilepsias además se presentan entre los 3 y los 15 años como debut. Pero cuando uno sabe que un niño es epiléptico, sería recomendable que primero tuviera una medallita o algo por si le sucede un problema en la calle y diga, ojo, tomo tal cosa, soy epiléptico. Y con eso puede ayudar muchísimo a la persona que fuera a auxiliarlo. Cuando se produce un cuadro de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que es lo que sucede en una epilepsia, primero evitar que se caiga y se golpee. Porque estas convulsiones tienden a pasar a los 2 minutos, minuto y medio. Es un tiempo angustiante, pero tampoco es necesario que uno lo agarre así ni nada de eso. No hay que pelear con el paciente que está convulsionando. Tienden a solucionarse solas, pedir ayuda. Esa es una de las cosas que uno tiene que hacer. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Señora, ¿cómo está? Dígame usted. Doctor, buenas tardes. Quería saber si echarle jugo de limón a los forínculos puede eliminarlos. Un forúnculo es la infección, ya sea de un poro o de una glándula sebácea, donde se ha infectado el contenido de un quiste y tiene nombres, el chupo famoso, un grano infectado, una herida infectada o un quiste sebáceo infectado. Ahí no hay limón que valga. ¿De acuerdo? Eso tiene que ser mirado, tratado, de preferencia por un médico, porque esto puede evolucionar hacia un drenaje espontáneo o hacer un gran absceso que después va a requerir cirugía. No se recomienda echar absolutamente nada que no sea agua y jabón y una cremita con antibiótico. Y eso, mejor que se lo dé un médico tratando. Gracias. ¿De acuerdo? Pedro, le dejo el micro porque nosotros vamos a recordar el programa de hoy solo con estas palabritas. Muy bien, amigos. Y nos vamos directo con estas tres palabritas. Fórmulas. Hemos visto cinco fórmulas sanadoras. Son algunos menjunjes que mezclados entre ellos nos pueden ayudar a evitar el estreñimiento, la celulitis, los bochornos y la gastritis. Causó mucha impresión un preparado especial que tuvo nuestra buena amiga Sandra Sologuren para la artritis. Se trata de colocar kion, ruda, romero, canela con alcohol medicinal. Calienta las articulaciones y evita los dolores. Fórmulas caseras. Después hemos visto en nuestro divertido juego de Dime Cuánto Sabes en Doctor TV, gracias a Gino y Milet, y hemos visto que hay que estar alerta para nuestros síntomas. Si uno no conoce su cuerpo, ¿quién lo va a conocer? Usted es el único que puede darse cuenta de algunas cositas que podrán ser en el fondo una enfermedad. Y por último, la piel. Cuando cambia el clima, la piel se reseca. Hay que darle hidratación. Para eso existen muchos productos. La hidratación evita la sequedad, por lo tanto evita la presencia de heridas. A través de la piel ingresan gérmenes que pueden ingresar a todo nuestro cuerpo. Así usted evitará que se propaguen las bacterias. ¿Qué le parece? Quisiéramos aprovechar también para agradecer a la Escuela de Embarazadas con su presencia. Mil gracias. Y amigos, por favor, no se olviden, seguimos contestando todas sus preguntas a través de nuestra página web en www.doctortv.com.p Muchísimas gracias. Listo programa hoy. Vamos a ver. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Adiós. Que le vaya muy bien. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, Sergio. Gracias. Adiós.